Muchos creen que las arqueras y arqueros nos movemos poco en la cancha, que es un puesto fácil, poco inspirador, porque no hacemos goles, pero no es así. Cada gol del rival que yo logro impedir, inspira al resto de mi equipo. En este Mundial, inspírate tú también jugando con Kia y gana un increíble Kia Sonnet versión Tiane. Atrévete a ser mejor. ¿Cuántos goles crees que puedes anotarme? La mejor portera del mundo. Te regala el mejor SUV del mundo. Pateale diariamente 20 penales a Tiane Endler. Quienes más goles anoten, podrán avanzar hasta la siguiente ronda. Luego, a otra. Y así, se irán eliminando hasta la gran final. Participa gratis en desafiotiane.cl y no te quedes fuera de este gran torneo mundialero. Juego disponible para smartphones y escritorio. Kia. Movement that inspires.